Para no perder el ritmo, las Chivas del Guadalajara aprovecharon la fecha FIFA y sostuvieron un partido amistoso ante León en Fresno, California. Pero el equipo de Matías Almeida se llevó una derrota ante los Esmeraldas por tres goles a dos a una semana de que concluya el torneo Apertura 2016. Los goles del rebaño cayeron por conducto de Marco Bueno, mientras que el Gullit Peña puso el segundo. Por la fiera marcaron el juvenil Carlos Guzmán y los argentinos Mauro Bocelli y Juan Cuevas. Para la jornada 17 del campeonato, el rebaño que ya está calificado a la liguilla recibe los idurrayos del Necaxa de Alfonso Sosa. Por su parte, el León visitará la capital del país para enfrentarse a la máquina de Cruz Azul.